Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de Inmobiliaria Colonial. La compañía es una excepción dentro del sector inmobiliario, dentro de las Ocimis, ya que las ubicaciones prime de sus activos le permitirán capear mejor la caída de demanda que prevemos en las oficinas. Prevemos una rentabilidad por dividendo superior al 3% ya en 2022, que debería tender a incrementarse hasta alcanzar niveles de en torno al 4% a partir de 2024. Además, consideramos que ya descuenta posibles recortes en valoraciones de activos, ya que cotiza con un descuento de en torno al 35% sobre la valoración de activos a diciembre de 2021. Y bueno, además consideramos que la posición financiera es sólida y le permitirá prolongar en el tiempo el incremento de costes de financiación, ya que al final tiene un vencimiento medio de deuda de en torno a 5 años con un coste a tipo fijo prácticamente el 95% de la deuda. Por ello, subimos recomendación a comprar desde neutral y mantenemos el precio objetivo prácticamente sin cambios en 8,8 euros por acción. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo de actualización. Gracias.